Vamos Colombia La pena que llere mi alma es como un testigo mandado por Dios Esa pena me está matando y no la aguanto yo Quisiera aliviar mi llanto y no sufrir el desamor Esa pena me está matando y no la aguanto yo Quisiera aliviar mi llanto y no sufrir el desamor Y como sufre el Chinche Martínez con el Guayabo Yo voy sufriendo la gran pena por culpa de un desamor Herido tengo la condena de llorar por una ilusión La gran pena que ahora me mata hace más latente el dolor La pena que llere mi alma es como un testigo mandado por Dios Esa pena me está matando y no la aguanto yo Quisiera aliviar mi llanto y no sufrir el desamor Esa pena me está matando y no la aguanto yo Quisiera aliviar mi llanto y no sufrir el desamor Mario López A Sabaneta Há, 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 hayo, hayo, hayo A Sabaneta Há, 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 hayo, 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 hayo Y aliviar mi llanto y no sufrir el desamor Y aliviar mi llanto y no sufrir el desamor Y a huilaps